Muy buenas noches amigas y amigos, ¿cómo han estado? Y amiguitos, un saludo a todos los pequeños que ven mis videos. Bueno, seguimos con el zapato Stroger. Acá tenemos la plantilla. Bueno, materiales que vamos a necesitar. Lápiz, cuchilla, rodaja, piedra, marcador, charpique, metro, zapatero, escuadra. Bueno, y empezamos amigos. Acá tenemos nuestros patrones. Ah, y la cartulina, algo indispensable. Sin la cartulina no hay nada. Bueno, entonces, vamos a poner acá el lado externo y a marcar sus contornos. Un saludo a todos mis amigos, mis profesores de escena. Y mis amigos de otros países. Y los que me gastan tinto en el restrepo. No los encuentro. Gracias. 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 Marcamos. Ahora sus puntos guías. Ahora. Lo de siempre. Por los calados. Que no se nos olvide nada. Bueno, ahora con la carretilla. Por donde no tenemos calados. Le hacemos durito. Ahí quedan puntos. Ahora marcamos. Los hojaletes. Quitamos. Ahora la interna. Ahí está. La marcamos. Que no se nos vaya. Interna. Lo mismo. Sus contornos. Unimos. Ahora. Unimos. 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 Y así sucesivamente hasta tener el estilo de dibujado. Y así sucesivamente hasta tener el estilo de dibujado. Y así sucesivamente hasta tener el estilo de dibujado. Y así sucesivamente hasta tener el estilo de dibujado. Y así sucesivamente hasta tener el estilo de dibujado. Y así sucesivamente hasta tener el estilo de dibujado. Y lo mismo al otro lado. Ya teniendo los ocho vamos a marcar para que lo observen. Bueno amigos, ahí está ya con los aumentos. Ahora aquí vamos a darle unos ajustes. Entonces acá dos milímetros. Y acá tres milímetros. Listo. Ahí está para recortar y después seguir dándole más ajustes. Ahora damos la plantilla. Acá tenemos la plantilla. La ponemos. La marcamos. La marcamos. Puntos. 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 Listo. Con el cuadro. Listo. Con el cuadro. Bueno, ahora vamos a restarle a la plantilla ocho milímetros. Lo mismo que le dimos a esto. Acá lo vamos a restar. En contorno. Bueno, amigos, ya leí la reducción. Ahora lo marcamos. Lo más es con lápiz. Siempre se modela con lápiz. Cuando uno va a trabajar en una fábrica. Se modela con lápiz. Pero, ¿qué hago yo? Para que ustedes lo noten, entonces le hago con el micropuntas o el charpic. Y que con el lápiz ustedes pueden borrar. Y cambio con lo que yo le hago, no. Si me equivoco, toca que ustedes no se equivoquen. Bueno, amigos, espero sus comentarios, ¿no? Como siempre. Ahí contestaré lo que me escriban. Bueno, los voy a retachar para que ustedes vean cómo fue. Ahí lo único es que si me equivoco con la cuchilla lo arreglo. Con la cuchilla tengo mucho más pulso. Me dicen de qué país me escriben, qué clase de zapato quieren ver. Y ahí estamos. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a recortar. Vamos a recortar esto y acá y esto. Seguimos. Cortamos. 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 Listo. Acá tenemos la externa, ahora la plantilla, por el lado de adentro. Ahí está. Ahí está. Ahora vamos a darles, falta este. Venga amigos, acá está el lado externo debe casar con este lado y este lado debe casar con este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con nuestro metro zapatero. Vamos a medir esta parte, la parte externa de la plantilla, primero de la plantilla. Lo podemos hacer con un tirita de 5 milímetros de cartulina, vea, larga que tiene ¿cuánto? 30 centímetros. Bueno, con esto le vamos a hacer por este lado. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Vea, acá el inicio con este punto. Acá. Vamos corriendo dándole el giro. Como si esto fuera una lesna. Mi dedo. También se puede hacer con la lesna. También se puede hacer con la lesna. Y esta construcción viene más que todo en los tenis importados. Música. Música. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora hacemos lo mismo con esto Ahora buscamos cuánto tiene el lado externo Este lado Gracias por ver el video 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 Vamos a restar una parte acá Y dos partes acá en la parte de adelante Vamos a hacer la resta Medimos Medimos Ya, ahora es una parte acá Acá, entonces de acá de esta línea, acá van a ser dos partes, una, dos partes, ahora que hacemos, hacemos esto, acá vamos a hacer el ajuste, listo, acá también es acá, entonces empezamos desde acá, marcámoslo con esto para que se note, listo, y lo mismo en la parte interna, le quitamos, listo, esto es con esta parte, ahora vamos a hacer la parte interna, la vamos a hacer con el metro, listo, es lo mismo, empezamos siempre el punto central de la junta, listo, 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 No, no, no. Siempre a buscar el filo del método. No, no, no. Ahora decimos que tiene 278. Ahora medimos esta parte, lo mismo. Puede ser así también, con el metro encima. Como ustedes, mejor les funcione. Yo digo, esta es una forma y habrán otras formas. Ya veremos el resultado final. Listo. Tiene 310, 320, 320, 1, 2, 3. Ahora hacemos lo mismo. Ahora, 322, 278 menos, 8 menos, se vale de 1, 4, 11, 4, 4 y 7, 11, este queda convertido en 0, 44. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos dos partes adelante, una parte atrás, con compás. Bueno, amigos. Bueno, amigos, acá la diferencia sería 44. Entonces, hacemos la misma diferencia, la misma división por 3. Entonces, 44 dividido en 3 está, 4 está, 1. Sobra 1, 14, serían 4. 4 puntos, serían 14.6. Con compás, entonces, le hacemos lo mismo. Y listo, acordemos, una parte acá, de acá, ahora, una parte, Ah, no, 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 no. Qué pena. Qué pena. Una parte atrás. Y siempre acá van a ser dos partes. una ahora y hacia atrás recortamos ahora si esto tiene que interno y el externo bueno amigos hasta acá vamos bien entonces ya en la próxima vamos a sacar las piezas la camisa la pieza los forros y bueno amigos espero les haya gustado ese es mi propósito y muy buena tarde chau chau